Miren, Guerrero, esto es a diciembre, por cada 100 mil, ¿verdad?, 100 mil habitantes. Guerrero, Baja California, el Estado de México, Chihuahua, Michoacán, Jalisco. ¿Este qué es?, Guanajuato, sí, este es Guerrero, Sonora, Veracruz, Nuevo León, Morelos, Ciudad de México, Puebla, esta es la media, Oaxaca, Zacatecas, estos están abajo de la media, Colombia, Colima, Quintana Roo, Sinaloa, San Luis, Tamaulipas, Chiapas. Sin embargo, si leen ustedes no sólo el Reforma o el Universal o el Milenio, hasta la jornada, por los grupos que hay en Chiapas de las llamadas organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil que se quedaron con la idea de la confrontación que hubo en Chiapas cuando el movimiento zapatista.